En este caso, la Fiscalía presenta pruebas para comprobar que los acusados licitaron, compraron y compraron equipamiento que no era una necesidad real de la seguridad social. Muchos de estos equipos aún se encuentran en bodegas sin ser usados hasta hoy. Adquirieron equipos de alto valor económico en el momento de la contratación. El Instituto Hondureño de Seguridad Social no tenía capacidad de hacer la compra frente a no hacer la compra, el desembolso. Realizaron un proceso de licitación que se presume se hizo solo para favorecer a la empresa intermediaria de mesa. Adquirieron equipos médicos sobrevalorados en un 114% del valor de mercado. Y finalmente adquirieron contratos que obligan al Instituto Hondureño de Seguridad Social a pagar mensualmente el mantenimiento de dichos equipos. A pesar que varios de estos equipos médicos aún se encuentran en bodegas sin ser utilizados hasta hoy. Este martes el Ministerio Público en Honduras presentó el requerimiento de 12 implicados en fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio del Estado. Y el lunes ejecutaron 10 órdenes de captura contra presuntos implicados en este desfalco del Seguro Social hondureño.